Este jueves 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en la clínica que ve estos casos en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón organizaron una actividad para compartir información sobre este mal. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama es entonces la clínica de mamas, hemos realizado algunas actividades, por ejemplo la idea es captar pacientes, pacientes que nunca se hayan realizado su mamografía o pacientes que tengan más de dos años sin realizarse la mamografía entonces poder brindarles ese servicio el día de hoy. Aparte de entregar volantes del autoexamen de mama, lo importante que es la prevención y hablarle a los usuarios sobre lo mismo. En la clínica de mamas captamos pacientes con lesiones sospechosas, se les da el diagnóstico y se refieren al Hospital San Juan de Dios que es el que nos corresponde por área de atracción porque toda la parte oncológica se encuentra en el San Juan de Dios todavía. Es que atendemos muchas porque también vemos la patología benigna, no solo la maligna y también la idea siempre es como hablarles a las usuarias de lo importante que es realizarse el autoexamen de mama aparte de realizarse la mamografía. ¿Por qué? Porque la mamografía se realiza cada dos años, pero siempre les hablamos en ese periodo de dos años pueden pasar muchas cosas, por eso es tan importante realizarse el autoexamen de mama mensual. El autoexamen, la detección temprana y nunca olvidar que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, fueron parte de los mensajes en este 19 de octubre. No es exclusivo de las mujeres, hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama queremos incentivar tanto a mujeres como a hombres en realizarse mensualmente el autoexamen de mama, ya que sí, hemos visto que es un tipo de cáncer que ha ido en incremento y cada vez son más los casos en mujeres jóvenes, en adultas mayores, en realidad en cualquier etapa de la vida y en hombres también. El autoexamen fundamental, la prevención temprana también fundamental, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, en casa el autoexamen, ¿verdad? Es como lo principal y también hacerse su mamografía a tiempo, cuando sea necesario, hacerse ultrasonidos en pacientes tal vez que son menores de 40 años. Realizarse constantemente el autoexamen de mama, hacerse la mamografía de manera periódica según su nivel de riesgo al menos cada dos años. Si hay antecedentes en la familia, debe comunicar al médico e iniciar controles periódicos de forma temprana. Es importante que los hombres también conozcan los posibles signos de ese cáncer y de esta manera informen a su médico cualquier cambio en sus mamas. Yo tuve un cáncer de ovario bilateral en enero y bueno, tuve que salir de trabajar todos esos meses para que me realizaran la cirugía y colocarme en la quimioterapia. Por aproximadamente 13 años he trabajado con la clínica de mamas. Usted me pidió un mensaje, ¿qué mensaje más que...? Nosotras tenemos que ser conscientes que debemos revisarnos, examinarnos, hacernos los exámenes. Lo más importante es una mamografía. La gente me pregunta, ¿y usted cómo se dio cuenta que tenía un cáncer de ovario? La verdad no me di cuenta. Yo pensé que era el colon que tenía inflamado, ¿verdad? Y entonces fue tantos los meses que pasé con esa inflamación que decidí revisarme. Y entonces yo decía, bueno, yo a mis pacientes siempre les he dicho, no se olvide de hacerse su mamografía cada año, el rango de edad que hay que hacerlo, entre los 45 y 69, que es tan importante, ¿verdad? Y yo no me había hecho el examen mío. Ahora bien, son dos cánceres diferentes, pero ellos se relacionan, ¿verdad? Entonces, ahora más, la idea de nosotros trabajar en la clínica de mamas va a ser un poquito más integral, porque la idea va a ser no solo revisarle las mamas a las pacientes, sino educarlas un poquito, además, sobre el cáncer de ovario, que puede aparecer en diferentes partes del cuerpo. A veces nosotros damos por sentado de que, ah, no, es una inflamación, o me cayó mala comida, o tengo un bultito, pero no, es la menstruación que me va a venir, ¿verdad? Y entonces damos por sentado eso y no nos damos cuenta que de repente hay algo que está creciendo ahí. Y que es lo importante hoy en día, ¿verdad? En Costa Rica principalmente, porque sabemos que el cáncer de mamá mata, pero si se detecta a tiempo, la sobrevida para cualquier tipo de cáncer va a ser mayor. Entonces, las pacientes deben de consultar, deben de revisarse. Si tienen dudas, insistir para ser revisadas. Y lo mínimo que podemos hacernos nosotras es una mamografía una vez al año. Las mujeres consultadas tienen claro la importancia de la prevención. Sí, así es, muy importante, porque así uno detecta las enfermedades a tiempo. Y entonces, bueno, hacerse esos exámenes rutinarios de siempre, como le tocan a uno que hacérselos, lo normal. El autoexamen valiosísimo, ¿verdad? Sí, claro que sí, eso es muy necesario, muy bueno. Hacérselo todos los años, ojalá si se pudiera, ¿verdad? Es muy útil usarlo, porque nosotros las mujeres sabemos que, tal vez yo no, pero otras sí. Es mejor estar al día con las mamografías. El examen de año a año es muy bueno. Esto es tan importante porque uno sufre mucho cuando tiene un pariente, bueno, una hermana, con esta enfermedad. Y yo le digo a todas las mujeres, estemos atentas a hacernos ese examen, porque es muy importante, aún no habiendo tenido en la familia esa enfermedad. Es muy importante que lo hagamos muy a menudo para que esto no pase a más. Durante el 2022 se registraron 398 fallecimientos de mujeres por esta causa. Gracias por ver el video.